Continuamos con más del observador. Docentes llaman a un inicio de año escolar en paz. Continuarán informando sobre desventajas de la ley orgánica de educación. Nuestra compañera Jennifer Santana nos ofrece más detalles. Jennifer. Miembros de la plataforma unitaria académica gremial docente en este momento pues realizan un pronunciamiento contra la ley orgánica de educación. El profesor Ronald Golding nos va a comentar cuál es el llamado que están haciendo para la próxima semana que se inician las clases. La plataforma académica gremial docente llama a todos los padres, representantes, estudiantes y educadores a asistir en paz, en armonía al inicio del año escolar. Queremos que la discusión de la ley se haga a todos los niveles de las comunidades educativas. Los maestros, los representantes, los estudiantes, porque queremos que el sector popular de los barrios, de Caracas, de todas partes del país, conozca realmente cuáles son las carencias y las deficiencias de esta ley. Qué es lo que pasa en cada centro educativo donde impera la inseguridad, donde no hay alimentación, donde no hay transporte, donde no hay útiles escolares, donde no hay atención a la salud del alumno. Y queremos, indudablemente, que la educación sea pluralista, democrática y de calidad. Esta actividad la vamos a hacer en todo el país, pero llamamos a la paz, a la concordia. No queremos batallones de confrontación. Queremos batallones de ideas, batallones de propuestas, batallones de soluciones. Y queremos que quienes vayan a las escuelas, vayan con el ánimo de construir, de hermanar, de armonizar y de presentarle al país soluciones viables para la educación venezolana. Educación democrática y de calidad para todos es lo que propone la academia, propone el gremio docente y la discusión y participación para que un nuevo proyecto de ley de educación pueda discutirse próximamente en la Asamblea Nacional, donde estén incorporados todos los factores de la sociedad sin exclusión alguna. Bien, parte de las declaraciones de Ronald Golding, dirigente de la Plataforma Unitaria Académica Gremial Docente. Ellos han llamado a que el inicio de clases sea en paz, sin embargo, continuarán con los talleres para informar sobre los defectos de la ley orgánica de educación. Con estas imágenes regresamos a los estudios.